Esto representa disciplina Y esto representa fuerza Necesitan ambas para alcanzar la flecha Hay un largo camino que recorrer Hoy la lucha empieza Esa es la misión Niñas me mandaron Para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es cierto Hombres fuertes de acción Serán hoy Mantener la calma En la tempestad Siempre en equilibrio Y en vencer Pensar Son patéticos Escobarios Nunca entienden qué pasó Hombres fuertes Y acción Serán hoy No puedo casi respirar Solo pido despedirme En deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Debebo ser cualquinos torrentes Y con la fuerza de un gran tipo Y con lentos Y con lentos como un fuego ardiente Tú no sirve Tú no sirves Tú no sirves En la guerra cruel Cumpliendo mí Y con lentos Debebo ser cualquinos torrentes Y con la fuerza de un gran tipo Cada un Violentos como un fuego ardiente Cumpiendo mí Y ac Tier COMO La sexual joy deriva Mision U یہ Gracias por ver el video.